Esta Academia Nacional de Historia y Geografía, institución patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradece al Instituto Panamericano, por supuesto, al Congreso Americano de la Libertad, representado por nuestro presidente, el doctor Franklin, que hayan tenido esta diferencia para con México y sobre todo para nuestra humilde Academia, que tiene las puertas muy abiertas para todos ustedes. Y a todos los congresistas, muchas gracias por haber estado aquí estos tres días de jornadas hermosas, interesantes, espectaculares, que nos han dado mucha luz respecto a toda Latinoamérica. Muy gentiles por esto. Y quiero presentar y agradecer la presencia del primer secretario, Gerardo Serrano Gasca, que es director para la integración regional en América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias. Gracias, don Gerardo. Por supuesto, un personaje extraordinario que nos ha hecho favor de estar aquí y a la que respetamos y queremos profundamente, la doctora Patricia Galeana Herrera, invitada de honor de este Congreso. Gracias, don Gerardo. Americano de la Libertad y expresidente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, doña Pati, muchísimas gracias. Esta colección de libros que nos presentaron hoy es extraordinaria. Gracias a usted por esa inteligencia y esa visión para tener esta sensibilidad para proveer esto al mundo. Gracias, don Rubén Ruiz Guerra, nuestro director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, maestro Rubén. Gracias. 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 Gracias, don Filiberto. Al maestro Antonio Campuzano Rosales, queremos, voy a hacer un paréntesis antes del aplauso, queremos hacerle un agradecimiento muy especial como secretario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el gran apoyo que nos ha prestado a esta academia, el maestro Campuzano y todo su equipo. Fer, a todos ustedes, muchas gracias por todos los favores para con nosotros. Muy gentiles, nos ayudaron en el área técnica, en la planeación de todo esto. Bueno, hasta en el detalle más pequeño, bonito que ven en esta academia, es gracias al doctor Campuzano y a todo su equipo. Queremos siempre agradecidos eternamente. Al maestro Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, coordinador de la Unidad de Proyectos Educativos y coordinador de posgrado del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Muchas gracias. Al doctor César Lararcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don César. Ya hemos aplaudido, apapachado, consentido y agradecido infinitamente al doctor Franklin, pero nunca está de más. Gracias. Esta gentileza, el carisma que él tiene, lo amoroso que es para con nuestra historia, es lo que nos hace estar hoy aquí. Así que muchas gracias al doctor Franklin Barriga López, presidente del Congreso Americano de la Libertad. Y para hacer el inicio, tristemente, de esta clausura, porque quiero que sepan que nosotros estamos tan complacidos de que ustedes todos se encuentren en nuestro país, en nuestra academia, cerca de nosotros y que estamos formando estos lazos de amistad tan importantes para nuestra institución que inicia como Unión de Juventud de Hispanoamérica y esta era la finalidad y sigue siendo hermanarnos con todos estos países nacidos del mestizaje colonial español. Son infinitamente agradecidos y quiero desceder el uso de la palabra al primer secretario, Gerardo Serrano Gasca, director para la integración regional en América Latina y el Caribe. ¿Quiere allá o acá? Gracias. Bueno, pues antes que nada y a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, les doy el más sincero agradecimiento por la invitación, por la consideración y por estar compartiendo el día de hoy este presidium con tan importantes académicos, historiadores y compañeros, a los cuales agradezco enormemente la distinción y la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes. Nos pidieron que habláramos particularmente de la relevancia de la historia en las relaciones internacionales y particularmente en la coyuntura de América Latina y el Caribe. En ese sentido me gustaría iniciar con una frase de Carlos Fuentes que dice el pasado está escrito en la memoria y el futuro presente en el deseo. En ese sentido, la historia de las relaciones internacionales, la interacción entre estados, naciones, pueblos, organismos e instituciones ha influido y determinado la estructura y conformación de un sistema internacional único en cada momento de la historia. Y este, a su vez, ha servido para dar forma y definir la manera en la que cada uno de estos actores se ha insertado en la escena y en la historia del mundo y de la humanidad. Así, al estudiar la historia y dichas interacciones, podemos observar cómo las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales han dado en cada momento del devenir histórico forma, sentido e identidad al mundo en el que vivimos. Desde el positivismo hasta el materialismo histórico y la microhistoria, la labor de la historia y sus múltiples corrientes han influido, definido y delimitado la manera en la que vemos y entendemos el mundo. Han sido estas corrientes de interpretación y metodología en la historia las que han dado forma al mundo, a sus luchas y gestas, a sus héroes y villanos y las principales responsables de señalar y estudiar sus aciertos y errores para así construir un mundo mejor para todos. La historia, además, nos aporta información valiosa sobre las motivaciones detrás de las políticas, estrategias y alianzas desplegadas por la comunidad internacional, mismas que llevaron a la humanidad a enfrentamientos bélicos de gran escala, pero que, en su mayoría, han permitido un ambiente de armonía y cooperación para atender retos y desafíos comunes, erradicar la pobreza y la marginación, promover el desarrollo sustentable y sostenible, proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, fomentar la inclusión y combatir la discriminación en todas sus formas, promover y defender los derechos humanos, la libertad y la democracia, por mencionar algunas de las más nobles causas en la agenda internacional. No obstante, no sería aventurado señalar que en la historia de las relaciones internacionales, destacan las confrontaciones y conflictos entre Estados y naciones, eventos que no han sido una excepción para la región de América Latina y el Caribe. Durante décadas, Estados Unidos desplegó una política claramente intervencionista en la región, buscando proteger y promover sus intereses políticos y económicos por encima del ideario liberal. Cuba en 1961, Panamá en el 64, Brasil también en el 64, República Dominicana en el 65, Guatemala en el 66, Chile en el 73, Argentina en el 76, El Salvador en el 81 y en el 92, Nicaragua en el 81 y en el 90, Granada en el 83, Honduras en el 83 y en el 89, Bolivia en el 86, Panamá en el 89, son tan sólo algunos de los ejemplos que esta política tuvo a nivel regional. En los años 70, como el suelde clive de la influencia estadounidense en la región, pero no por eso cesaron sus esfuerzos por mantener un cierto nivel de control. La figura clave detrás de estas decisiones políticas apunta al entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, cuya visión tuvo un profundo impacto en los países latinoamericanos, en su desarrollo económico y en sus procesos de consolidación política y social. El caso chileno es uno de los ejemplos más notorios. El apoyo de la maquinaria estatal estadounidense al golpe de Estado en contra del presidente Allende el 11 de septiembre del 73, socavó a todas luces los principios de no intervención, autodeterminación y primacía de la democracia y la libertad, con el único objetivo de evitar que la ideología marxista-leninista tuviera una presencia funcional en su esfera de influencia geopolítica. La consecuencia inmediata de dicha política intervencionista fue el encumbramiento de Augusto Pinochet en la estructura gubernamental chilena, así como la consecuente y sistemática persecución y violación a los derechos humanos del cualquiera que se opusiera al régimen político imperante. Las decisiones tomadas por Kissinger en su calidad de secretario de Estado ponen en relieve la importancia de la historia en las relaciones internacionales, particularmente su importancia como recordatorio de las consecuencias derivadas de priorizar ganancias de corto plazo por encima de una estabilidad política duradera, incluyendo el impacto negativo de socavar procesos democráticos y la resultante desconfianza que se puede crear entre naciones. En esta coyuntura, México, tomando como base los principios en materia de política exterior consagrados en el artículo 89 constitucional, ha buscado promover la autodeterminación de los pueblos, la mediación, el diálogo y la solución pacífica de controversias, participando activamente e impulsando esfuerzos multilaterales para contener y en la medida de lo posible revertir dichas políticas intervencionistas en la región. Ejemplo de lo anterior han sido los amplios esfuerzos desplegados por el gobierno de México para abordar los problemas de gobernanza a los que se enfrenta, por ejemplo, Venezuela, país sumergido en una crisis política, económica y humanitaria y cuya búsqueda de soluciones viables ha dividido a la comunidad internacional. México fue sede de la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno venezolano y la oposición que establecía las reglas para iniciar un proceso de mediación. Así, México ha trabajado en conjunto con el gobierno de Noruega para facilitar los diálogos y con la ayuda de Naciones Unidas se llevaron a cabo rondas de negociación en México y Caracas para establecer la liberación de fondos del gobierno venezolano confiscados en el extranjero, principalmente para ser utilizados en los sectores de salud, educación, alimentación y energía. Esta crisis de gobernanza ha tenido un impacto en la comunidad internacional y si bien de ésta han surgido tensiones, también ha generado importantes oportunidades de cooperación entre diversos actores. México, en su acción diplomática, ha demostrado la importancia de regresar a la historia como elemento fundamental para la formulación de su política exterior. Reconocer la importancia de las luchas por la independencia y la determinación de los pueblos latinoamericanos es un paso fundamental para comprender sus procesos de formación como estados independientes, así como de sus estructuras económicas, políticas, sociales e incluso culturales, un conocimiento fundamental para poder proyectar soluciones viables y adecuadas para cada caso. A medida que continuamos navegando los complejos desafíos internacionales, es esencial reconocer la importancia de aprender de los sucesos de nuestro pasado y sentar así las bases para la construcción de un mundo más justo y equitativo. Fomentar una cultura global fundada en la cooperación, la empatía y el respeto mutuo es esencial para promover el diálogo y fomentar la colaboración entre los países. La historia nos proporciona el entorno, los conocimientos, los hechos y las diversas perspectivas existentes para analizar y entender las complejidades derivadas de la interacción internacional. Así, conocer y entender la historia nacional, regional y mundial nos permitirá identificar los errores cometidos en el pasado, rectificar el camino y sumar esfuerzos para la construcción conjunta de un mundo más pacífico y próspero para todos. Muchas gracias. Un placer escucharlo, doctor. Quiero presentar con muchísimo cariño al maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por la palabra. Es un verdadero privilegio para mí ser el portador de un saludo de la institución que estoy representando en este momento, que es, ya se dijo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Una de las más antiguas de América, una de las más grandes de América Latina y una también de una enorme presencia no sólo en México, sino el resto de lo que José Martí denominó nuestra América. Un saludo muy cordial, muy afectuoso a este Congreso. Sé que mencionar a quienes están en el presidium y quienes nos han acompañado me va a tomar más de los dos minutos que me corresponde hablar, pero creo que es indispensable hacerlo. En primer lugar, al doctor Franklin Barriga López, quien es el presidente del Congreso Americano de la Libertad, quien generó esta idea, quien la impulsó desde su posición en la Academia Nacional de Historia del Ecuador y que ahora preside estas reuniones. De veras, muchísimas gracias. Un gusto saludarle, doctor Barriga. También saludo a la doctora Patricia Galeana Herrera, quien es invitada de honor en este Congreso Americano de la Libertad y quien ha presidido los trabajos de la Comisión Mexicana para la organización de este evento. Fue un grupo más interdisciplinario, interinstitucional, que ha podido trabajar. Ustedes creo que se han dado cuenta del resultado de una manera muy, muy provechosa, de una manera bien coordinada, de una manera amistosa también. Creo que eso es muy importante. La saludo, doctora Galeana. También quiero dar mi saludo al doctor César Alarcón Costa, quien es el director actual de la Academia Ecuatoriana de la Historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por su alocución inicial. Fue verdaderamente una invitación a reflexionar y no sólo a reflexionar, sino también a la acción. Saludo también a la maestra Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, quien es la presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, institución que ha sido la sede de esta actividad y que ha tenido una participación también importante dentro del proceso organizativo y en el desarrollo de esta actividad. Al maestro Antonio Campuzano Rosales, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, ya hizo su elogio la maestra Rembis, no lo voy a repetir, simplemente lo suscribo. Muchísimas gracias por su trabajo, maestro Campuzano. También saludo al doctor Filiberto Cruz Sánchez, el director, el presidente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, cuya participación fue muy, muy importante. Casi me atrevo a decir que sin su participación no hubiéramos tenido en dónde ubicarles a la mayoría de ustedes. Muchísimas gracias también, doctor Cruz, por su participación, por su trabajo. Y tengo que decir que por último, pero no por último, ni en el corazón, ni en el agradecimiento, ni en la importancia y significación que tiene aquí su presencia, al primer secretario, Gerardo Serrano Gasca, quien es el director para la integración regional de América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana, una institución muy, muy importante para nosotros para que podamos ver la proyección que este tipo de actividades tienen. Y también al maestro Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, quien viene en representación del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que le ha dado una difusión literalmente continental a esta actividad. Muchísimas gracias también por este trabajo. Simplemente, ya después de que me he acabado mis dos minutos, quisiera yo insistir en una idea. Cuando era yo joven, escuchaba a algunos puertorriqueños viviendo, que vivían en Nueva York y que generaron un movimiento musical que fue muy importante en los años 70, la salsa. Y ahí participaba un hombre de nombre Willy Colón y decía, todo tiene su final. Y efectivamente, todo, todo en esta vida, la vida misma, tiene su final. Lo importante es que se llegue al final y que podamos decir, qué lástima que se acabó. ¿Por qué? Porque quiere decir eso, que la actividad, que lo que hemos hecho, que lo que hemos vivido, que lo que hemos dado y que lo que hemos recibido, ha valido la pena. Y creo que esa es una muy buena firma de la actividad que hemos tenido. Nos hemos informado, hemos reflexionado, nos hemos comunicado, nos hemos conocido. Hemos tenido la enorme, la enorme oportunidad que no todos, que no todas tienen, de dialogar en un espacio muy generoso, como lo ha sido el de este Congreso Americano de la Libertad, con la sede en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y estoy seguro que la próxima edición de este Congreso será también todo un éxito. Muchísimas gracias. Tengan muy buen viaje todas y todos. Muchísimas gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra. Es un honor para mí invitar al maestro, don Antonio Campuzano Rosales, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Buenos días a todos. Perdón que no mencione todos los vocativos que las dos personas que pasaron antes, que un servidor dijeron exactamente lo mismo que yo quería decir. Entonces, para no consumir mis dos minutos porque me voy a pasar, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes acompañándonos. Vamos a iniciar con el buenos días y comentar que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, OEA, con sede en México, se congratula por el éxito alcanzado en estos días. Estas segundas jornadas del Congreso Americano de la Libertad fueron presididas por el doctor Franklin Barriga López y planeadas desde la Academia Nacional de Historia del Ecuador bajo la dirección de su presidente, el doctor César Alarcón Costa. Ellos confiaron para la realización de este evento en la Hospitalidad de México. Les damos las gracias por la confianza depositada. Muchas gracias. Atendiendo a esta invitación, en México se contó con un comité organizador presidido por la doctora Patricia Galegana, académica distinguida, a quien le agradezco su importante liderazgo y orientación, factores fundamentales para los logros alcanzados en estas jornadas. Y a quien les pido un aplauso, por favor. Este comité contó con dos entidades, un subcomité mexicano y un subcomité de organismos internacionales. El subcomité mexicano estuvo integrado por la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, dignamente representado por la maestra Elizabeth Rembys, a quien le agradecemos el haber prestado sus instalaciones y este hermoso salón como sede que nos ha albergado en los últimos tres días. Muchas gracias, doctora Rembys. El Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, con su director, el doctor Salvador Ruedesmitters, quien nos acompañó en este evento y nos abrió las puertas del castillo para deleite de todos ustedes. El Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, CIALC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su director, el maestro Rubén Ruiz Guerra, quien desde un inicio contribuyó con sus luces y recursos para la hospitalidad que se merecen ustedes. El subcomité de organismos internacionales, con rango diplomático y sede en México, se conformó por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE, dirigido por el doctor Salvador Percastre, quien por motivos de salud hoy no nos acompaña, pero está dignamente representado. Quien, junto con su personal técnico que nos acompañó toda la semana, nos dio cobertura en el canal iberoamericano y continuará dando difusión de alcance mundial a este congreso. Desde aquí, le deseamos una pronta recuperación de su salud. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, dignamente representado por el doctor Filiberto Cruz, presidente de la Comisión de Historia, quien aportó además de sus luces los recursos de su reunión técnica de este año para la realización de nuestro evento. A todas estas instituciones y a sus titulares, les agradezco a nombre del IPGH y en lo personal su compromiso. Fue mucho el trabajo invertido, pero valió la pena. Los resultados justifican por demás el esfuerzo. Quiero aprovechar este espacio para agradecer al personal que integra a la Secretaría General del IPGH. A mi cargo, a todos sus integrantes, a mi equipo, le agradezco su esfuerzo y desvelos por este congreso. De manera especial, agradezco al Gobierno de México, a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como al Gobierno de la Ciudad de México por la cobertura y seguridad que nos brindaron, así como por los apoyos y facilidades prestados para realizar este importante encuentro académico. Las conferencias magistrales y las exposiciones impartidas por académicos de talla internacional, todos ellos provenientes de 14 países del continente americano, con la exposición de sus trabajos, permitieron no solamente la construcción de nuevo conocimiento histórico, sino el diálogo franco, abierto y el intercambio de puntos de vista, que a pesar de ser diferentes en algunos casos, nos enriquecen con la diversidad cultural de nuestra patria grande, América. Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, Puerto Rico y el anfitrión México, así como el ILSE y el IPGH, en este evento son los países y organismos internacionales que estuvieron dignamente representados por brillantes académicos. Nuestro congreso fue una muestra de que el sueño bolivariano puede hacerse realidad cuando hacemos a un lado nuestras diferencias y nos comprometemos en un esfuerzo común que beneficia a nuestras naciones. Gracias a ustedes, distinguidos académicos, por el esfuerzo de viajar hasta aquí y compartir su conocimiento. En verdad, muchas gracias, porque con orgullo podemos decir sobre la historia lo siguiente, la ciencia al servicio de la paz. Muchas gracias a todos. Y para cerrar con broche de oro, nuestro consentidísimo y presidente de este congreso, el doctor Franklin Barriga López. Personalidades que conforman la mesa directiva, damas y caballeros, académicos todos. En estos momentos finalizan las segundas jornadas académicas internacionales del Congreso Americano de la Libertad que exitosamente se han llevado a cabo en la Ciudad de México. La oportunidad ha sido magnífica para reunir a los organismos que tienen la más alta representación de la historia en nuestro continente, quienes por intermedio de sus delegados han expuesto trabajos de gran contenido que sin duda serán de bastante utilidad no sólo para las ciencias sociales y políticas, ya que los temas abordados son de esencial naturaleza y proyección para los países de nuestro hemisferio. Realmente han sido jornadas extenuantes, por cierto, pero muy útiles, debido a los vastos e importantes temas que se han desarrollado en tan poco tiempo, mismos que serán acopiados en un volumen, como lo fueron aquellos tópicos que se expusieron en Quito el año anterior, cuando la capital ecuatoriana recibió con bastante congratulación a los calificados delegados en la patrimonial Casa Alhambra, sede de la Academia Nacional de Historia, con motivo de la Batalla de Pichincha, de la cual se conmemoró el Bicentenario precisamente en mayo del año anterior, con lo cual lo que iba a ser el Ecuador, superando su etapa monárquica, dio inicio a la republicana. Las memorias de este magnífico evento fueron oficialmente entregadas a todo y cada uno de ustedes en un volumen publicado en 396 páginas en el acto inaugural de este cónclame de intelectualidad, identidad y civismo que nos ha congregado nuevamente, en esta vez en la capital mexicana, que como dije al comienzo de mi conferencia, hace pocos minutos, es metrópoli de refulgencias permanentes para América Latina y el Caribe. Agradecemos a la bonhomía mexicana por sus proverbiales hospitalidad y cultura. Ante los embates que está sufriendo la ciencia histórica, a la que inclusive e incomprensiblemente se la quiere sacar de los programas oficiales de estudio en varios países, por esas inconsecuencias que nos faltan, originadas por intereses creados e inconfesables, o simplemente vaciedad de valores y principios que atentan a la moral, urbanidad, racionalidad de la especie humana, civilismo que es del Estado de Derecho y la vigencia de la libertad y la democracia, se vuelve imprescindible concienciar respecto a la validez y trascendencia de la historia como modeladora de rutas y conductas orientadas a la superación y el triunfo individual y colectivo. Para que no olviden las generaciones, ya lo manifestó ese gran pensador y tribuno que existió en Roma, siglo antes de Cristo, Marco Tulio Cicerón. La historia es la maestra de la vida, luz de la memoria y de la verdad. Por su parte, el español norteamericano, Jorge Agustín Nicolás, Ruiz de Santayana y Borrás, conocido en la actualidad solamente como Ruiz de Santayana, catedrático de Harvard, aseveró. El progreso, lejos de consistir en el cambio, descansa en la retentiva. Aquellos que no pueden recordar del pasado, están condenados a repetirlo. En cumplimiento de lo resuelto, en las iniciales jornadas efectuadas en Quito, en el sentido de realizar en México, en el presente año, otro encuentro académico de la misma índole, con el fin de integrar a otros países hermanos al Congreso Americano de la Libertad, me fue grato contactar telefónicamente con varias personalidades, y es así como hoy tenemos la grata presencia, además de los apreciados colegas académicos que estuvieron el año próximo pasado en la capital de Ecuador, a los representantes de Guatemala, El Salvador, Panamá, Puerto Rico y Bolivia. Contando siempre, perdón, hay que incluir también a Honduras. Contando siempre, con el franco y diligente apoyo de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, a la que me enaltece pertenecer en calidad de director de honor y asesor de su consejo consultivo, especialmente de los máximos personeros que me acompañan en estos instantes, doctor César Alarcón Costa, actual director, académico Diego Moscoso Peñerrera, subdirector, doctora América Ibarra Parra, directora de Relaciones Interinstitucionales y presidenta de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, y académica Ingrid Díaz Patiño, secretaria coordinadora, que trabajó con su par mexicana, licenciada María Fernanda Uribe. No descuidamos en ningún instante el compromiso, delicada responsabilidad que teníamos por llevar a cabo estas jornadas académicas. Felizmente, los permanentes y oportunos contactos con las damas y caballeros que conforman el Comité Mexicano de este Congreso fueron factores decisivos para el éxito alcanzado. Me es sumamente satisfactorio mencionar y relevar sus nombres por la admirable colaboración brindada desde hace meses. La ilustre maestra Patricia Galeana, la igualmente connotada doctora Georgina Elizabeth Rembis Rubio, presidenta de la Academia de Geografía e Historia de este hermoso país. Maestro Antonio Campuzano Rosales, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y maestro Rubén Ruiz Guerra, pertenecientes al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que está conmemorando su 95 aniversario de feliz creación, por lo cual le reiteramos nuestras felicitaciones. Academia Nacional de Geografía e Historia de México, que ya dije, en cuyas instalaciones se ha efectuado, y por tres días, la amplia programación de las agotadoras jornadas del Congreso, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Gracias a sus contactos y gestiones, hubo igualmente el positivo apoyo de la célebre Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, y Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultequén, que junto a la Academia Nacional de Historia del Ecuador, son las entidades organizadoras y o patrocinadoras, razón por la que sus logotipos presidieron en la parte superior, obviamente, como no podía ser de otra manera, el correspondiente programa impreso de las segundas jornadas académicas del Congreso Americano de la Libertad. En justo agradecimiento a los aportes brindados, procederemos a entregar, luego de pocos minutos, de manera personal, la condecoración de honor a las siguientes damas y caballeros, al igual que institucionalmente, a las entidades que se han hecho merecedoras, única y exclusivamente por sus méritos, por lo realizado, esfuerzos traducidos en los resultados que estamos observando, desde la alborada de estas memorables jornadas de integración continental, producto de intensos preparativos, nacional e internacionalmente cumplidos, doctora Patricia Galeana Herrera, doctora Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, maestro Antonio Campuzano Rosales, doctor Filiberto Cruz Sánchez, doctor Salvador Percastre, maestro Rubén Ruiz Guerra, Academia Nacional de Historia y Geografía de México, Secretaría General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia de la IPGH, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. exteriorizamos los debidos agradecimientos al doctor Martín Alonso Orrego Leorente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la ministra Claudia Estela Curieti Casa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por sus intervenciones oratorias o de sus delegados en el acto inaugural de estas jornadas, al igual que lo hizo en el día de que la usuró hace pocos minutos el doctor Percastre Elizabal, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Luego de las anunciadas condecoraciones, se procederá a la entrega de diplomas a los asistentes, todos distinguidos y patriotas, testimonios descritos que reconocen su vertebral aporte y compromiso demostrado en pro de la historia, materias afines y con digna representación que puso en alto la intelectualidad de los países que se hicieron presentes en esta cita de profundo contenido y proyección hemisférica. La cultura maya tiene en el Popol Vuh o Libro del Consejo el referente de su identidad en el que se recogió lo más representativo de esa cosmovisión proveniente de lejanas raíces configurada por versiones históricas, espirituales, religiosas, éticas que han llegado a que se la catalogue como sagrado. En esta obra que parte desde los primeros orígenes se presenta variedad de dioses que nos faltan en el imaginario indígena en donde la naturaleza ejerció poder dominante y sobrehumano por ello sus fenómenos, hoy fácilmente explicables tuvieron hasta reverencia debido al temor que infundían en la mentalidad de los que vivieron en aquellas épocas tal el caso de las tormentas en ese mundo reinó huracán de edad terrible que ocasionaba ciclones devastadores como los que hasta hoy se producen en el Caribe con vientos que superan los 120 kilómetros por hora lluvias copiosas e inundaciones en la conocida temporada que se extiende desde el primero de junio al 30 de noviembre de todos los años de acuerdo al mismo Popol Vuh cuando aparecía huracán para castigar de la manera notada por sus faltas a los seres humanos se manifestaba acompañado de otros dioses menores y nada complacientes que contribuían a la zozobra de esos pueblos de la antigüedad besoamericana el rayo con sus truenos previos y el relámpago fugaz y luminoso que hendía el espacio como si se tratara de un látigo de largas dimensiones el reino de huracán generador de inocultables desaciertos intranquilidades incertidumbres con dioses infernales parece en la actualidad haberse personificado en el campo de la política latinoamericana y caribeña donde las tormentas sociales tan agudas, desastrosas, imparables hacen que se reclame el advenimiento de territorios donde en realidad y plenamente imperen la concordia el trabajo, el sentido de adelanto la libertad y la democracia para superar los factores adversos y evitar el aparecimiento de las autocracias he aquí la importancia de estas jornadas académicas que en mi calidad de presidente del Congreso Americano de la Libertad declaro oficialmente concluidas luego de agradecer por vuestra asistencia y colaboración a México lindo y querido la refrendación de nuestro afecto y gratitud aplausos 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 Gracias.